La defensa civil se prepara para cualquier eventualidad que se presente tras el paso por la República Dominicana de la Tormenta Tropical Dorian. Así lo expresó este lunes el director de esa institución aquí en San Francisco de Macorís, Juan Pablo Hinoa. La Tormenta Tropical Dorian podría convertirse en huracán categoría 1 en las próximas 36 horas, según el Centro Nacional de Huracanes. La defensa civil, conjuntamente con las demás autoridades, los que conforman Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Ministerio de Obras Públicas, y las demás instituciones con educación que conforman el Comité de Prevención, Mitigación y Respuestas. Ya fue convocado para el próximo miércoles a las 10 de la mañana, donde el gobernador va a brindar algunos detalles sobre el fenómeno, conjuntamente con la defensa civil. Este fenómeno, Dorian, se ha organizado, se ha fortalecido en el Atlántico, y ya para el miércoles, ya pasamos de Puerto Rico a la Cana de la Mona, y el jueves ya empezamos a sentir remanentos. Lo que indica es que el viernes ya está este fenómeno sobre la República Dominicana. Hasta el momento es una tormenta tropical, no se ha convertido en huracán, para que tenga mayor información. Nos estamos preparando ante cualquier evento o situación que pueda afectar a nuestra República Dominicana y nuestra zona de responsabilidad. Lo que estamos pendientes, a las personas que viven en zonas vulnerables, que estén atentos a los boletines y que estén atentos a las informaciones que le van a estar pasando desde hoy hasta el viernes. De este local de la defensa civil, en San Francisco de Macorís, para NTN, Robinson Polanco.